... Nació, vino de allá, pasó por la gloria y volvió allá a la pobreza, a la marginación, a las necesidades más imperiosas. Y mucho es más difícil cuando es después, porque el ante es común a todos los niños pobres del mundo, a todos los niños que son marginales por la injusticia usual de nacer pobres, de nacer en taperas. Y después distinto porque, como te decía yo, ese boxeador Antonio Semante Quimba Belé que dijo, fui pobre, fui rico y fui pobre, era más lindo ser rico. O sea, después estar en esa gloria que es efímera, vuelve a lo peor porque ha vuelto a vivir a interperie, con sus adiciones, con sus problemas de encontrarse sola, no están los amigos del campeón. Y bueno, esto quiere reflejar el libro, su vida y de paso recordar la vida de todos los boxeadores y todos los niños que tienen que dedicarse a esta profesión para surgir, para ser alguien, para dejar de pegar abajo un rim para pegar arriba o dejar de recibir abajo para recibir arriba. y bueno, nos toca al Mendoza este hecho de que estamos colaborando, mucha gente, el gobierno, el municipio de San Martín, los periodistas, el ciclo periodista deportivo que yo me olvidé decirlo ahora que me siento muy mal, porque es quien patrocinó el libro, trabajó mucho y en la difusión y ahora bueno, el libro se va a empezar a vender más, se va a empezar a que se venda casi en su totalidad para que ella reciba esos recursos, más otros recursos para poder convertir en realidad su techo, su casa, para que se sienta libre y se restablezca de sus problemas que son bravos, duros y que tenemos que ayudar a salir. Mira, ahora se va a empezar a vender en unos días más en Coto, en la subversal de Coto en Mendoza, se puede conseguir el libro ahí, directamente se deposita en su caja de ahorro, como se está haciendo ahora, pero es un lindo lugar grande, mucha gente va, es fácil de ir, para que el libro tenga una salida más masiva.